En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Cuando el cielo se yenda. Cuando las estrellas se dispersen. Cuando los mares sean desbordados. Cuando las sepulturas sean vueltas al revés. Sabrá cada cual lo que hizo y lo que dejó de hacer. Señor, hombre, ¿qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor? Que te ha creado, dado forma y disposición armoniosas. Que te ha formado del modo que ha querido. Pero no, desmentís el juicio. Pero hay quienes os guardan. Nobles escribas. Que saben lo que hacéis. Sí, los justos estarán en delicia. Mientras que los pecadores estarán en fuego de jena. En él arderán el día del juicio. Y no se ausentarán de él. ¿Y cómo sabrás que es el día del juicio? Sí, ¿cómo sabrás que es el día del juicio? El día que nadie puede hacer nada en favor de nadie. Y será la quien ese día decida. Que te ha. ¡Gracias! Gracias por ver el video.